Música Para disfrutar la música no hace falta escucharla. Las personas sordas disfrutan y experimentan la música a través de otros sentidos y esa no es una limitante para no hacerla, para no crearla y para no disfrutarla. Las personas sordas pueden disfrutar la música a través de la combinación de vibraciones, lecturas de letra y con la interpretación en lengua de señas. Esto puede variar dependiendo de su nivel de audición o de si en algún momento de su vida escucharon. Coral es tutora en el posgrado de la Facultad de Música de la UNAM. Desde hace tres años, trabaja en el diseño de elementos pedagógicos para la comunidad sorda. Así fue como conoció a Owen, un joven de 27 años que tras perder la audición a los seis, aprendió a comunicarse mediante lengua de señas. Y al conocer del surgimiento de tecnología para que las personas sordas experimenten la música, él aprendió a interpretarlas de una manera peculiar. Y me empezó a gustar, por eso es que ahora puedo expresarme, expresar esos sentimientos y eso realmente me gusta. Me gusta hacerlo con baile y a la vez expresar el cuerpo. Hoy en día, los chalecos vibrotáctiles, las megapantallas y las luces son elementos que permiten a las personas con sordera vivir toda una experiencia inmersiva en conciertos y festivales. A veces creo que pensamos que las personas se tienen que incluir a nuestro mundo, ¿no? Y eso es una idea equivocada. Todos compartimos el mismo espacio, entonces más bien deberíamos de ir rompiendo todas estas barreras comunicativas, que son las principales, para poder compartir amablemente el mundo. Dicen que tienen una mala que va a ser toda. La escap outs de las personas conden Engineer Suiza 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 .